Fuera Petro. Columna de Jorge Enrique Pava Quiceno. Colombia no tiene todo, posición geográfica, dos mares, todos los climas y pisos térmicos, petróleo, productos agrícolas, ganadería, comercio, industria, flora y fauna, paisajes espectaculares y sitios turísticos únicos. Es un país privilegiado donde el mundo entero podría vivir experiencias inobliables y en el cual los ojos de la inversión extranjera deberían estar fijados y concentrados. Porque contamos además con gente pujante, aguería, emprendedora, amable, trabajadora y visionaria. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Abandono, miseria, inseguridad, temor y zozobra. Y eso espero porque nuestro presente es incierto y nuestro futuro es asiago. Porque cada día nuestras esperanzas se derrumban al ver un gobierno camorrero, revanchista, resentido, guerrerista e incapaz y nuestros temores se acrecientan al ver los palos de ciego presidenciales y el derrumbe institucional al que nos somete. Porque no es halagueño para el empresario o emprendedor ver que el gobierno es su mayor obstáculo y que todos los días lograban con más impuestos y lo agobian exprimiéndolo hasta la quiebra, para que esos dineros honestamente trabajados y luchados vayan a parar a manos de la delincuencia, de la primera línea y el terrorismo, o de los vagos incentivados por el gobierno a través del odio de clases y el resentimiento, generando una dependencia estatal que los vuelve esclavos de la miseria que reciben. Una Colombia hermosa y con las condiciones excepcionales que tenemos, no merece ser vista por el mundo como un país cloaca, al que no se puede visitar porque el turista es asaltado, secuestrado o asesinado. Como el país donde sus habitantes son atemorizados por el propio gobierno que estimula la delincuencia para que le arrebate la riqueza al empresario e invada las tierras de quien ha conseguido con esfuerzo y trabajo. Como el país donde el terrorismo y los delitos atroces son protegidos por el gobierno y el trabajo honesto es asediado por el Estado. Como el país donde ser criminal paga y ser trabajador o empresario es un karma. Como el país donde el rico que ha conseguido su patrimonio trabajando es considerado un oligarca al que hay que odiar y espojar. Pero el rico que ha conseguido lo suyo delinquiendo hay que protegerlo y alimentarlo con impunidad, subsidios, curules, ministerios, contratos o dádivas estatales. Este es un hermoso país que está cayendo rápidamente en la miseria moral y donde el desánimo se apodera de sus gentes. Donde en lugar de explotar nuestros recursos fortalecemos los de los vecinos. En lugar de incentivar el sector agropecuario pretendemos la invasión de sus tierras por delincuentes. En lugar de financiar nuevas empresas subsidiamos la vagancia y la corrupción. Y en lugar de entregar conocimiento impartimos resentimiento. Afortunadamente estamos despertando y cada vez el fuera petro se impone en todo el territorio. Porque la gente buena se está concientizando y lo deja plasmado sin temor en sus manifestaciones. Pues se dio cuenta de que la única forma de liberarse de esta izquierda perversa es uniéndose en una sola voz y trascendiendo hasta otros escenarios democráticos y sociales. Ya la derrotamos en las elecciones de octubre y así el gobierno pretende negarlo se le cierra el espacio contundentemente. Petristas por si no se han dado cuenta el grito de fuera petro significa que el país no resiste más este gobierno y que abobina los vagos y el indulto a delincuentes y terroristas. Que odia las leyes aprobadas con vicios que le dan poder al dictador. Que está cansada de la primera línea que amenaza con violar la democracia y que existe una Colombia que está dispuesta a todo para sobreponerse a la barbarie y depender la institucionalidad que Petro se ha empeñado en destruir. Fuera Petro, podríamos parodiar el grito libertario de mi ley en Argentina de que viva la libertad carajo.